Hola amigos del whisky, ¿no os da pena cuando se acaba una botella vacía? Nada, bottle kill. Bueno, yo antes lo que hacía era conservarlas, tal cual, en una estantería llena de botellas vacías. ¿Qué pasa? Que al final son muchas botellas. ¿Y qué hacer si lo que quieres es conservar ese recuerdo de las botellas, ese whisky, acordarte de aquel whisky especial que tomas tú una vez, no? Bueno, pues nosotros lo que hacemos es esto. Y sí, lo estás viendo bien, es un álbum de etiquetas. ¿Y por qué un álbum de etiquetas? A mí, personalmente, me gusta mucho intentar recordar los whiskys que he tomado. Me sirve también a la hora de crear nuevas catas, de recordar aromas, de recordar sabores. El poder contar con un álbum de etiquetas como quien tiene un álbum de fotos es maravilloso para ir. Simplemente, no me voy a decir, ah, mira, este, o, oh, aquel de más allá. Bueno, de hecho, os puedo decir que este de aquí es un whiskyazo. Lo recuerdo muchísimo, este de Bemismar es un panetón, es navidad, es un whisky magnífico. ¿Cómo lo hacemos? Si queremos conservar esa memoria, si queremos guardarlo. Bueno, pues una manera es hacer este álbum de etiquetas, que os voy a explicar paso a paso cómo lo hacemos. Para hacerlo necesitáis, obviamente, una botella vacía y un álbum de fotos o una libreta. En este caso, nosotros utilizamos los álbumes de Moleskine. Bueno, a mí me gustan personalmente porque son así negros, tienen el logo así muy fuerte. Y bueno, son los que utilizo yo para guardar las fotos, con lo cual, qué mejor que guardar las etiquetas de whisky. A lo mejor preferís uno de hojas blancas porque así puedes apuntar al lado las notas o los recuerdos especiales de ese whisky. Porque sí que es verdad que al final llega un momento que dices, uy, ¿esto? ¿Cuándo he probado esto? Pues esto sucede y la gracia es poder encontrarlo aquí. Y bueno, así que vamos a ver cómo se hace. Para realizar este proceso, lo primero que necesitarás, obviamente, son botellas de whisky vacías. Intenta acumularlas porque, aunque no es un proceso muy difícil, sí que podemos así aprovechar mucho mejor el tiempo. Lo primero que haremos será calentar el agua a la cacerola. Y una vez esté caliente, con ella rellenaremos las botellas. No es necesario que llenes toda la botella. Con que cubras el nivel de la etiqueta es suficiente. Las dejamos un rato reposando. Y cuando ya llevan un ratito, sin quitar el agua, cogemos la cuchilla. En este caso nosotros utilizamos la de limpiar la vitro. Y con la cuchilla rascamos un poquito para luego arrancar suavemente la etiqueta. Veréis que a veces algunas etiquetas dan problemas. Suele pasar mucho, por ejemplo, con Gelfar Clash. O en este caso nos ha pasado con este caolila. Un truco a veces es ponerlas al vapor. Pero en el caso de etiquetas como esta, que no tienen plastificado, sino que son de papel, lo único que vamos a hacer así va a ser estropear la etiqueta y vamos a acabar en el mismo punto. La etiqueta hay que ir arrancándola lentamente para asegurarnos que no se rompe. Tendréis más problemas con etiquetas como esta de Blue Label o por ejemplo las de Bullet, que son muy largas. En ese caso es necesario hacerlo con dos personas para poder llegar al total de la etiqueta. Si os encontréis con que hay un pedacito que se está rompiendo un poco, es el momento de volver a coger la cuchilla para ayudarnos un poquito. De ahí, directos al álbum. Es muy importante que no tengáis las etiquetas por ahí, sino que tal cual se vende la botella, las llevéis al álbum, porque así mantendrán mejor su pegamento y podéis engancharla sin ayuda del pegamento de barra. Pues bueno, con todas estas botellas vacías, ahora ya sin etiqueta, ya podemos llevarlas al contenedor de vidrio. Bueno, espero que os haya gustado y que empecéis a hacer vuestros álbumes de etiquetas. Os dejo en la descripción el post que tenemos en el blog, que lo describe también al detalle, por si se os olvida algún detalle y no queréis ir para adelante y para atrás con el vídeo. Y nada, espero que podáis enviarnos vuestras fotos para ver qué tal os están quedando vuestros álbumes. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Es lancha! ¡Suscríbete al canal!